Y ahora todos a mover el pollo Pollo, 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 pollo Hey, hey, hey Hey, 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 hey Estábamos platicando, mi vecina y yo Que el pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando, mi vecina y yo Que el pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada, haciendo yo no sé qué Me pidió que la ayudara y me dijo a dormir Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo, que está en el asador Ah, la, 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 la Ah, la 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 la, ah, la 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 la, ah, la 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 Y seguimos platicando, ay que situación Y yo no la enamoraba por educación Y seguimos platicando, ay que situación Y yo no la enamoraba por educación En eso llegó el marido, ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo y oígame lo que pasó Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo Por favor, muévame el pollo Por favor, muévame el pollo que está en el asador Ah, la 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 Ah, 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 la, 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 ah, 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 la, 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 ah, ah, la, 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 la ¡Hey! 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 Y seguimos platicando, ¡ay qué situación! Y yo nos enamoraba por educación En eso llegó el marido, ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo y oígame lo que pasó Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo Por favor, muévame el pollo, por favor, muévame el pollo ¿Qué tal el asador? Ah, 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 la, 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 ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah! 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 Mueve la escobita ¡Báilala que bailala! Pero Doña Juana ¡Báilala que bailala! 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 ¡Báilala que baila! ¡Báilala que baila! ¡Báilala que bailala! ¡Báilala que bailala! ¡Báilala! ¡Báilala que bailala! ¡Báilala que baila! ¡Báilala que bailala! ¡Báilala que bailala! ¡Báilala que bailala! Báilala que baila Y comienza la alegría para todo Chile En el tono tropical de Pumancú Y dice, pabecita papá eres Un pingüino muy bonito, nadando llegó del foro Se metió en un gallinero para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron, de traje tan extranjero Abandonaron al gallo por la tinta del viajero Que coqueteaba con una y con la otra se paseaba Rara era una gallinita que por su amor no te dieran Pero al fin de la historia todas a gallos volvieron Porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida, igual que en el gallinero No solo sirve la pinta, ser pobo es lo primero Apréndete la lección, pa' que no te pases luego De nada sirve la pinta cuando no tienes el fuego ¡Eso! Con ritmo y sabor Un pingüino muy bonito, nadando llegó del foro Se metió en un gallinero para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron, de traje tan extranjero Abandonaron al gallo por la tinta del viajero Que coqueteaba con una y con la otra se paseaba Rara era una gallinita que por su amor no te dieran Pero al fin de la historia todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida, igual que en el gallinero No solo sirve la pinta, ser pobo es lo primero Apréndete la lección, pa' que no te pases luego De nada sirve la pinta cuando no tienes el fuego ¡Eso! ¡Oh, pare, que rico! A seguir gozando Con este lindo paseito Suavecito Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Sí, 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 sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? Sí, 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 sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? Estaba navegando solo y por el mar Quería disfrutarlo antes de estallar Que apareciste tú como sol en la mañana Y mi mente golpeaba a donde estaba Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Sí, sí, sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? Sí, sí, sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? ¡Epa, re! ¡Gosa, goza, goza! Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Sí, 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 sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? Sí, 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 sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? Yo no esperaba que el amor me llamara Por eso la puerta la tenía cerrada Pero una ola me tapó la cara Feliz, cocupido, estás en tu morada Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Sí, 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 sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? Sí, sí, sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? ¡Epa, re! ¡Gosa, goza, goza! ¡Vacílale, Abraham, vacílale! Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Sí, 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 sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? Sí, 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 sí Y ¿dónde estabas, dónde estabas tú? Yo no esperaba que el amor me llamara Por eso la puerta la tenía cerrada Pero una ola me mojó la cara Feliz, cocupido, estás en tu morada Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Que apareció el amor y ¿dónde estabas tú? Sí, 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 ¿y dónde estabas, dónde estabas tú? Sí, 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 ¿y dónde estabas, dónde estabas tú? ¡Pare! ¡Así! Y apareció el amor, ¿y dónde estabas tú? Y apareció el amor, ¿y dónde estabas tú? Sí, 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 y dónde estabas, dónde estabas tú Sí, 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 y dónde estabas, dónde estabas tú Yo no esperaba que el amor me llamara, una vez por la puerta la tenía cerrada Pero una ola me mojó la cara, que dijo Cupido, estás en tu morada Y apareció el amor y dónde estabas tú, y apareció el amor y dónde estabas tú Sí, 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 y dónde estabas, dónde estabas tú Sí, 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 y dónde estabas, dónde estabas tú Sí, 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 y dónde estabas, dónde estabas tú Sí, 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 y dónde estabas, dónde estabas tú Sí, 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 y dónde estabas, dónde estabas tú Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Gózale, 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 berenas Muchachita yo quisiera que me digas si es amor Muchachita yo quisiera que me digas si es amor Yo no puedo permitirte jugar con mi corazón Yo no puedo permitirte jugar con mi corazón Me cerraste loquito, yo me pongo loquito Me cerraste loquito, yo me pongo loquito Cuando yo te hablo de amores tú me cierras el ojito Cuando yo te hablo de amores tú me cierras el ojito Yo no puedo interpretarte ese dichoso bonito Yo no puedo interpretarte ese dichoso bonito Me cerraste loquito, yo me pongo loquito Me cerraste loquito, yo me pongo loquito Muchachita yo quisiera que me digas si es amor Muchachita yo quisiera que me digas si es amor Yo no puedo permitirte jugar con mi corazón Yo no puedo permitirte jugar con mi corazón Me cerraste loquito, yo me pongo loquito Me cerraste loquito, yo me pongo loquito Cuando yo te hablo de amores tú me cierras el ojito Cuando yo te hablo de amores tú me cierras el ojito Yo no puedo interpretarte ese dicho comodito Yo no puedo interpretarte ese dicho comodito Me cerraste loquito, yo me pongo loquito Me cerraste loquito, yo me pongo loquito ¡Épale! ¡Así, así, así! Y sigue, 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 sigue la alegría A seguir gozando, compadre, y dice ¡Eso! Me dices que te alejas, y con pena me dejas Y te regresas con tu primer amor Y siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¡Eso! ¡Así, así, así! Me dices que te alejas, y con pena me dejas Y te regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¡Con sentimiento y cariño! ¡Igual te recuerdo! ¡A bolsito! Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches amor te dio De todo en mi corazón ¡Qué gusta de ti! ¡Oh, maldad! ¡Échale, échale, échale, compadre! ¡Tinc, tinc, tinc, tinc! Salí de parranda con mi compadre, lo pilló su suegra y no supo qué hacer Se escondió en la mesa, se escondió en el bar, pero igual su suegra lo supo encontrar Se escondió en la mesa, se escondió en el bar, pero igual su suegra lo supo encontrar Dale que dale, dale nomás, le dijo su suegra y se puso a bailar Dale que dale, dale nomás, vamos mi yernito, vamos a gozar Dale que dale, dale nomás, le dijo su suegra y se puso a bailar Dale que dale, dale nomás, vamos mi yernito, vamos a gozar Sigue, 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 sigue la alegría ¡Arriba las palmitas! ¡Todo el mundo arriba las palmas! Sali de barranda con mi compadre Lo pilló su suegra y no tuvo que hacer Se escondió en la mesa, se escondió en el bar Pero igual su suegra lo supo encontrar Se escondió en la mesa, se escondió en el bar Pero igual su suegra lo supo encontrar Dale que dale, dale nomás Le dijo su suegra y se puso a bailar Dale que dale, dale nomás Vamos, Guillernito, vamos a gozar Dale que dale, dale nomás Le dijo su suegra y se puso a bailar Dale que dale, dale nomás Vamos, Guillernito, vamos a gozar Salir de barranda con mi compadre Lo pilló su suegra y no tuvo que hacer Se escondió en la mesa, se escondió en el bar Pero igual su suegra, se escondió en la mesa, se escondió en el bar Pero igual su suegra lo supo encontrar Dale que dale, dale nomás Le dijo su suegra y se puso a bailar Dale que dale, dale nomás Vamos, Guillernito, vamos a gozar Dale que dale, dale nomás Le dijo su suegra y se puso a bailar Dale que dale, dale nomás Vamos, Guillernito, vamos a gozar Dale que dale, dale nomás Le dijo su suegra y se puso a bailar Dale que dale, dale nomás Vamos mi yernito, vamos a gozar Dale que dale, dale nomás Le dijo su suegra y se puso a bailar Dale que dale, dale nomás Vamos mi yernito, vamos a gozar Dale que dale, dale nomás Le dijo su suegra y se puso a bailar Cumbia suavecita Muchachita, muchachita Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú Mueve este suave ritmo, que tiene tanto sabor Mueve este suave ritmo, que tiene tanto sabor Deja que los pies se muevan al compás De toalegre el corazón Deja que los pies se muevan al compás De toalegre el corazón Muchachita, muchachita Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, 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 balaú Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor jueguen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor jueguen a tu alrededor Muchachita, muchachita Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú Muchachita, muchachita Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, bala, balaú El bala, balaú Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor jueguen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor jueguen a tu alrededor Muchachita, muchachita Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, bala, balaú Suavecito, suavecito compadre Y se va a este suave ritmo Suavecito Y se vuelve el mosquito Como pica, como pica Pica ese mosquito La mosca se enamoró de un coqueto mosquito La mosca se enamoró de un coqueto mosquito Y la mosca le decía, quédeme un poquitito Y la mosca le decía, quédeme un poquitito Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito Se fueron volando y abrazaditos Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito Se fueron volando muy suavecito La gente se preguntaba ¿Por qué gusta ese mosquito? La gente se preguntaba ¿Por qué gusta ese mosquito? Y la mosca respondía ¿Por qué pica suavecito? Y la mosca le decía ¿Por qué pica seguidito? Pero la mosca, la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito Se fueron volando Muy suavecito Y abrazaditos Y abrazaditos Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito Se fueron volando Muy suavecito Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito Se fueron volando Se fueron volando Y abrazaditos Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito Se fueron volando Muy suavecito Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito Se fueron volando Y abrazaditos Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito Se fueron volando Y abrazaditos Y abrazaditos Y abrazaditos Gracias por ver el video.